¡Suscríbete al canal! La para que tuvimos por el Mundial era una para importante, pero sí, ya estamos cerca del reinicio del campeonato, así que tratar de estar lo más tranquilo posible para la renovación del campeonato. ¿Cómo ha caído esta para? Porque terminan punteros, obviamente se mantienen como punteros. ¿Cómo han tomado este receso de un mes? No, bien, bien, la verdad muy bien. Hemos trabajado bastante bien estos 15 días, los últimos 15 días de pretemporada que hicimos, esperando nada más el reinicio del campeonato, con mucha ansia de que las cosas sigan mejorando y poder llegar a lo que ansiamos, que es tratar de llegar bien en torneo de apertura y si Dios quiere sacar el título. Ahora, yo me imagino que ya muchos más tranquilos porque también han servido para recuperar lesionados. ¿Tenían una buena cantidad de lesionados hasta que terminó, digamos, la para? Sí, no, no, no. Por suerte esta para hizo que muchos de los compañeros se puedan recuperar. Creo que todos estamos aptos para jugar y bueno, ya va a ser un dolor de cabeza para Pablo, pero bien, porque el equipo está bien, se ha trabajado bien estas semanas y es importante. Tenemos una seguida importante también de ocho partidos en poco tiempo, así que vamos a necesitar a todos los compañeros. ¿Qué tal con Villamarín, con Ayrancén, con Mauricio? Bien, bien, la verdad se han acomplado muy bien, creo que siempre lo hemos dicho, es un grupo muy sano, un grupo que trata de que a los jugadores que les toca llegar, tratar de que se hagan tan rápido y bueno, más allá de que no pueden jugar ahora, es importante también para ellos que estas semanas que les queda de trabajo, de conocimiento con nosotros, estemos el día a día, porque eso es lo que hace que nos conozcamos más rápido. Pero, Rinaldo, ¿qué crees que pasó con una alianza que hasta hace unas semanas era criticado por los resultados, no se le daban los resultados y ahora están punteros, digamos, hay tranquilidad en el equipo? Siempre hubo tranquilidad, nosotros sabemos que estamos dispuestos a eso cuando el equipo no gana y más aún acá en la alianza que siempre hay una presión extra, pero nosotros nos hemos manejado siempre, luego de estos año y medio que tenemos acá, de esa misma forma, seguimos igual, más allá de estar punteros hoy, no cambiamos nada, trabajando para una alegría principalmente del hincha aliancista y bueno, tratar de darle la posibilidad nuevamente de poder ser campeón. ¿Sientes que en su momento fueron exageradas las críticas? Nosotros, yo creo que ha habido personas que se han hablado cosas que no han asistido en el equipo, la verdad, y nos sorprendía mucho que eso pasara, pero bueno, nosotros ya nos dedicamos a eso, nos dedicamos a trabajar, más allá de la incomodidad que podamos tener en algún momento, seguimos en esa senda, tratar de no meternos mucho en las cosas que dicen de afuera y trabajar y trabajar y bueno, después de mostrar dentro del campo lo que nosotros podemos hacer. Ahora, se viene una semana complicada, van a enfrentar al local comerciante, se viene Melgar y luego UTC. Sí, como te digo, o sea, el campeonato va a ser una seguida importante, por eso es bueno que todos los compañeros estemos al 100%, estemos bien físicamente para que cuando le toque jugar alguno siempre esté al máximo para lo que pueda dar la alianza. Bueno, cerrar, Rinaldo, agradecerte. ¿Qué tal la cancha? ¿Es la primera vez que vienen acá a Miraflores? Sí, sí, es la primera vez que venimos, bueno, más allá que no, en el club no se nos ha podido entrar estas semanas, que nos puedan ayudar de venir acá es importante, que nos ayuda mucho a nosotros y bueno, nosotros adaptarnos, adaptarnos a lo que nos toca, ¿no?